¿Qué tal amigos? Sean ustedes bienvenidos a este su canal de Amucia. Les saluda Manuel. En esta ocasión queremos platicarles un poco acerca de una banda de Nueva Jersey, Estados Unidos que ya tiene algunos trabajos en su haber, más o menos unos cuatro por ahí. Se todo es una banda que tiene pues por su característica tocar un metal con progresivo y algunos tintes de post metal. Podríamos categorizarlo de esa manera. ¿Qué podemos decir de ellos? Bueno, presentan un trabajo este 2019 que lleva por nombre NP Complete y tenemos que decir que son ocho composiciones que siguen en su mayoría tiempos complejos en diferentes partes de las canciones. Siempre esa es su característica. La producción es para mi gusto muy buena porque hacen sonar orgánica a la banda. Se escucha la fuerza, se escucha la complejidad, se escucha también un dedicado trabajo en la labor de mezcla porque todos los instrumentos tienen su nivel bastante bien puesto para que escuches absolutamente todo. La batería hace un trabajo estelar, está por todos lados haciendo énfasis en mucho su poder pero también en múltiple técnica. El bajo está tan alto en la mezcla como las guitarras y eso ayuda a que la producción se escuche bastante ponchada. Y las guitarras hacen un trabajo estelar mezclando todo tipo de ideas musicales que ya dijimos van desde el post metal, van progresivo, tienen mucho de jazz de repente y hacen alarde. Definitivamente nacen alarde pero de una manera muy sutil sin que caiga en una exageración que te haga sentir que el trabajo está siendo muy de tipo snob. ¿Hay variación en las piezas? Sí, eso es algo que me gustó mucho de la mezcla. Estás escuchando todo el trabajo y no se siente que estás escuchando una sola pieza uniforme como por ejemplo si puede llegar a suceder en algunos trabajos de de technical death metal del tipo más genérico. Aquí siendo un ambiente progresivo que usted recuerda obviamente a las bandas como Tool, como Zoin, pero tienen una forma un poquito más orgánica de trabajar. Se siente la variación en todos los aspectos, te dan unas piezas únicas. Escuchas por ejemplo, inclusive en la instrumental que es End of One, se escucha muy muy padre toda la dinámica de cómo te va llegando la pieza, cómo se van tejiendo cada uno de los instrumentos de manera muy muy coherente y te hacen una experiencia sónica bastante disfrutable. Podemos decir que tiene un sonido como si estuvieras escuchando una banda de estas características dentro de su estudio de garage, digamos, pero al mismo tiempo toda la producción de estudio para que se escuche muy cálido el sonido. Eso me agradó bastante el trabajo. Otra de las cosas que tenemos que marcar son las vocales. Las vocales van en la misma vena que un Maynard James Keenan o el cantante de Zoin, que ahora se me va su nombre. Son vocales que escuchan masculinas, limpias, rara vez salen de cierto rango, saben hacer los susurros, saben hacer un poquito los altos, pero sin caer en francamente gritos. El saxofón, por ejemplo, que tiene la pieza última, se me hace algo muy delicioso con cual terminar el trabajo. Es algo que se me hizo de muy buen gusto. Se escucha elegante, sin caer en exageraciones. No tenemos absolutamente nada de desperdicio en este trabajo, por lo cual yo tengo pues tranquilamente la sensación de que ese trabajo sí es digno de volver a tener repetidas escuchas a lo largo de este año por mi parte, porque las 5 que le di ahorita lo disfruté bastante y estoy seguro que voy a querer regresar a él en un futuro. Así que no tengo ningún miedo en darle una calificación de un 8.5 a un 9 a este trabajo. Si acaso podría yo decir algún defecto pudiera yo encontrarle es en el aspecto vocal. Me hubiera gustado un poquito más tener un vocalista que fuera más aventurado de repente en algunas partes, sobre todo cuando estamos hablando de los altos registros, pero aún así yéndose a la segura entrega lo suficiente para que todos los músicos exhiban su capacidad, exhiban su talento y tengas un trabajo que sea muy completo en todos los aspectos. Está lleno de texturas. Esto es para aquel que le gusta el progresivo y es exigente. Definitivamente es algo que tienes que escuchar. Es un trabajo para ti y no tiene pierde. ¿Qué más hay que agregar? Bueno, eso es todo lo que tenemos para el día de hoy amigos. Si gustan ustedes vayan a el canal de Amusia Oficial en Facebook. Únanse porque ahí comentamos todas las noticias que tienen que ver con el mundo del metal. Interactuamos con ustedes y pues like, suscríbanse y nos vemos la próxima.